¿Cómo las emociones afectan nuestra habilidad de negociar? Si no has visto el video 1, recomiendo, mira el video 1, porque esta es la parte número 2. Creo que el entender cómo calmar ese desencadenante río de emociones antes de una negociación es clave. Es clave. Y déjame que te ayude con eso. Déjame que te ayude con lo que el premio Nobel Daniel Kahneman de la Universidad de Princeton nos dice y nos ayuda. Pero antes, no te olvides nunca que tenemos que reconocer, tenemos que entender a dónde estamos. Uno de los grandes problemas que la gente pierde, pierde el control de la negociación es justamente porque no logró una buena preparación. La preparación es clave y vos la ves en todos los videos nuestros, la preparación, la preparación, porque es lo que nosotros venimos trabajando y hablamos con todos nuestros clientes. Y así como nuestros clientes ganan un 20, un 30, un 40% más, ellos dicen, Pablo, siempre me acuerdo vos, siempre me acuerdo que vos me decís prepara, preparate. Por eso yo te digo a vos, prepárate, prepárate, porque yo te puedo hablar de lo que Daniel Kahneman de la Universidad de Princeton dice. Pero si vos no te preparas, Daniel Kahneman, Pepe Kahneman, cual quien sea, se va todo a la basura. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que nosotros tenemos que identificar, tenemos que identificar esas propias emociones. Como lo hablábamos en el video pasado, tenemos que identificar esas propias emociones y tenemos que reconocerlas. Hace estudios, ¿no es cierto?, de cómo nosotros mostró que los estadounidenses se muestran más angustiados viajando al trabajo o cuando hablan con su jefe y hay esas pequeñas cosas. Entonces, el hecho de poder identificar que hay un sesgo en la negociación, que estás enojado porque estás viajando, que estás enojado porque estás negociando con tu jefe, que estás cosas... El hecho, ese conocimiento de la posibilidad de que esté sucediendo eso, mejora, escuchaste esto, mejora las posibilidades de resultados, de obtener mejores resultados. Mejora, vos psicológicamente vas a entender qué te está pasando, porque eso es lo bueno de este canal acá en el Masterclass. Lo bueno de este canal es que nosotros estamos aprendiendo cosas que por ahí no nos damos cuenta, que nos suceden continuamente y son cosas fundamentales que deberíamos saber. Por eso te invito sí o sí a que todos los martes, nosotros todos los martes nos reunimos acá, todos los martes nos reunimos en los Masterclass de negociación, acá por Zoom. Mirá acá está, por Zoom. Hay una comunidad de Facebook. O sea, suscríbete. Está el link acá abajo. Mirá los excelentes comentarios que hay. Bueno, y qué bueno ir, 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 ir. Pero te suscribí, es muy simple. Es totalmente gratuito. ¿Y qué te va a hacer? Te va a ayudar a trabajar estas pequeñas cosas, porque ahora que vos sabés que el conocimiento de esta posibilidad, me dejó la probabilidad de reconocer los efectos tales como ese calor que uno siente en el momento de estar negociando. ¿Y por qué uno lo siente? ¡Bingo! Eso te ayuda a ser un mejor negociador, que es lo que queremos. ¿O no? Si uno está, como decíamos en el primer video, si estás yendo a una negociación y tenés un accidente, accidente. O suponete, tuviste una pelea con tu mujer o con tu marido. Una pelea muy, muy fuerte. La noche anterior siguió a la mañana y te fuiste a trabajar. Y eso está, todavía está, todavía está, todavía está. Uno tiene que reconocer. Uno tiene que tomarse un café, tranquilizarse y decir, bueno, estos problemas los tengo que solucionar. Después esto, 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 lo otro, lo otro. Bueno, sí, los reconozco, pero en este momento estoy para hacer tal cosa, estoy para hacer lo otro. Más de eso, te recomiendo. Más sobre ese tipo de videos, de emociones, de discusiones, de trabajar con gente difícil. Te recomiendo que veas en el canal nuestro de YouTube. Hay más de 500, es muy fácil suscribirte, hay más de 500 videos acá. Más de 500 videos, es una cosa así. Entonces, ¿por qué te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube? Porque nosotros hacemos mucho y hacemos mucho en Facebook, pero esto es fantástico. Nos tenés todo fácil y vas y por lista, hay listas de reproducción y vas y buscas. Tenés que conocer más, tenés que entender que las emociones que nosotros ya tenemos, tenemos que dejarlas afuera, manejarlas de tal forma, reconocerlas para que no nos afecte al momento de estar en la mesa. Porque en el momento de estar en la mesa va a haber otras emociones. Están las emociones de ellos y están las emociones de qué, del acuerdo o no. El acuerdo trae emociones, trae sentimientos, trae esto, lo llevamos. Trae la incertidumbre, trae la ansiedad, trae un montón de otras cosas que nosotros sabemos, bueno, qué va a pasar, cómo vamos a estar esto, cómo vamos a estar lo otro. Hablando de eso, vamos a estar discutiendo este libro, este y este, pronto en los Masterclass. Y después del Masterclass, nosotros te damos en la plataforma, tenemos el acceso. Así que podés volver a ir, al que entra, al que viene, si vos viste tal cosa, vas a tener acceso al que vos has visto. Entonces, las emociones, no podemos ocultarlas, es malo, no estamos diciendo eso, no podemos ocultarlas, tenemos que reconocerlas. Daniel Kahneman, profesor de la Universidad de Princeton, nos explica, nos muestra cómo, y muy simple te digo, es el conocimiento, es el conocimiento de la posibilidad de que te está afectando, que te va a ayudar a encaminarte para obtener mejores resultados, para obtener el ganar-ganar que queremos, pero el ganar-ganar sin estar cediendo lo que es tuyo, no te olvides de eso, ¿no? Muchas veces cedemos y muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo usados por el ganar-ganar y no. Lo importante es obtener lo que vos querés primero, y bueno, y si la contraparte está satisfecho con lo que vos le podés dar, fantástico, eso es lo que estamos buscando, y si podés ayudarlo más, fantástico, y si podés tener sinergia fantástica, y si podés lograr mejores acuerdos, y que ellos se vayan mucho más contentos, y que después eso afecte las próximas negociaciones, y mucho que mejor, porque siempre, siempre, una negociación buena hace que cuando nos veamos de nuevo, y estemos trabajando nuevamente, eso repercute, y esa negociación fue buena, y entonces yo sé que logré algo bueno con vos, y de nuevo, son emociones que traigo, que se traigo a la mesa porque nos conocemos y estamos trabajando, eso es clave, y por eso tenemos que tomar con calma, tomar con calma ese desencadenamiento de emociones, entenderlos, mirarlos, trabajar, si le podés poner rótulo, si le podés poner nombre, estoy enojado con mi señora, estoy enojado con la persona que me chocó, estoy enojado con mi marido, entonces, pero ahora voy a trabajar en esto, me voy a focalizar, tengo las preguntas, hice estas 10 preguntas, estoy bien preparado para la negociación, y bueno, y allá voy, Pablo Linzwein, de acá, del Instituto de Negociación, no te olvides de bajar esta hoja, y suscríbete al canal de YouTube, te va a servir muchísimo, las listas de reproducción, hay un montón de listas, que bueno, que hay más de 500 videos, si son recursos que están ahí, gratis, para vos, fuerte abrazo, hasta luego, gracias.